Si lo de Tevenyutú, Si lo de Tevenyutú, hoy es lunes 27 de diciembre de 2021, estamos en la temperatura de 21 grados centígrados, no quiere salir el sol a estas horas, ya cuando nos aproximamos al mediodía. Hoy estamos en el día número 465 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Ayer en el día número 464, se contagieron 3.022 colombianos, bajó de 3.400 a 3.022, también bajaron los fallecimientos de 43 a 32, pero no podemos confiarnos de esto, debemos de seguir usando el tapabocas porque ya este cuarto pico de esta pandemia parece que ha entrado y con fuerza. Aquí no les sugerimos a nadie que se vacune o no se vacune, lo que sí les sugerimos a todos los vacunados y no vacunados es que usemos tapabocas para tratar de contener este cuarto pico de la pandemia. Estamos en el día 465 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Recuerden que esta fue la última medida que tomó el Gobierno Nacional después de toques de queda, picos y cédulas, restricciones por todos los lados. Y esta fue la última de 465 días que dejaron la responsabilidad a título individual, a título de la familia para protegernos de esta pandemia. Repetimos, 3.022 nuevos contagios, 32 fallecimientos, 1.794 recuperados. El día de ayer, domingo 26 de diciembre, se hicieron 57.919 pruebas o muestras. Desde que arrancó la pandemia en Colombia, se han contagiado 5.124.690 colombianos. Desde que murió el primer colombiano en la costa atlántica por la pandemia, el 21 de marzo de 2020, han fallecido 129.761 colombianos. Se han recuperado 4.959.128. Se han hecho 29.313.779 pruebas o muestras. Y casos activos se han encontrado por la pandemia en todo el país, 17.374 colombianos todavía se encuentran enfermos con este monstruo global. Usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. Este es Siloete en YouTube, Siloete en YouTube, Siloete en YouTube, Siloete en Facebook. Con un día nublado, el sol no quiere salir. Ya cuando nos aproximamos al mediodía, el cable está operando nuevamente. Energía normal, acuerto normal. Las quebradas en su precaución natural, a pesar de la lluvia del día anterior. Este mismo río Cañarra también es su precaución natural. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas para disminuir la velocidad. Estemos en la hora. Chao, chao. Nos vemos más adelante con más videos. Cuatrocientos en cinco días de aislamiento silencio.